Desde marzo del presente año, en el Gobierno del Estado de Hidalgo, hemos trabajado en una plataforma de inteligencia y vigilancia epidemiológica denominada ERMES, única en su tipo respecto a la pandemia de SARS-CoV-2, la cual está diseñada con la finalidad de integrar, recopilar información de todas las instituciones del sector salud en el Estado a través de las diversas instituciones, como lo es la Secretaría de Salud Estatal, el IMSS, Issste, Médica Azul, la Sedena a través del Insabi, además de los hospitales públicos y privados. Su operación es coordinada administrada a través del Centro de Información y Seguridad Estatal, CICE y la Secretaría de Salud, quienes incorporan y analizan la información respecto a este virus. Esta herramienta nos ha permitido operar estrategias de contención y limitación epidemiológicas para poder controlar la pandemia, ya que permite tener en tiempo real todos los casos activos en nuestra entidad, además del total acumulado de personas que contrajeron el virus. Pero sobre todo, esta herramienta permite la ubicación exacta de quienes han contraído esta enfermedad, sus contactos, la capacidad hospitalaria, entre otros, permitiendo con toda precisión el bloqueo efectivo y oportuno de las cadenas de transmisión. Hemos podido conocer las zonas de dispersión del COVID-19, que representa un mayor riesgo a la población, mismas que hemos denominado zonas de riesgo epidemiológico, que son regiones en donde el volumen de casos y la densidad poblacional representan un mayor riesgo para la propagación de la infección SARS-CoV-2, mismas que son identificadas a través de códigos postales fácilmente identificables en los recibos de servicios como luz, agua, nuestra credencial del INE, entre otros, además permitiendo identificar a los lugares que no lleven a cabo los criterios y lineamientos sanitarios. Esta herramienta nos ha permitido llevar a cabo cercos sanitarios localizados en zonas de riesgo epidemiológico, en lugar de realizar el cierre total del Estado, como fue necesario al principio de esta pandemia. Haremos confinamientos estratégicos y cierres de actividades parciales y totales para bajar la dispersión de la enfermedad. Las estrategias de mitigación irán desde temas de movilidad, horarios de apertura, suspensiones de eventos sociales y recreativos, etcétera, con el fin de cuidar la salud comunitaria, la actividad económica, privilegiar el trabajo en casa y el uso de tecnologías, todo ello comunicándolo en tiempo y forma a la sociedad. De ser necesario y en caso de existir brotes importantes de la enfermedad en más del 50% de las zonas de riesgo epidemiológico, la autoridad sanitaria en coordinación con la autoridad municipal determinará su cierre total y las sanciones a las que se hagan acreedores, quienes no cumplan las medidas. Durante el plazo de las siguientes tres semanas, la Secretaría de Salud Estatal estará llevando a cabo intervenciones estratégicas de mitigación derivado del alto índice de contagio. La Secretaría de Salud Estatal ha determinado hacer la declaratoria de zonas de riesgo epidemiológico a la región sur del Estado, conformada por los siguientes 33 municipios. Actopan, Apan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca, Tizayuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Ajacuba, Apan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Epasoyucan, Huasca de Ocampo, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Mixquiaguala de Juárez, Omitlán de Juárez, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaciaca, Singilucan, Tecosautla, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcuapan, Tolcayuca, Sempuala y Zapotlán de Juárez. Si estos municipios fueran evaluados por separado en el semáforo federal, implicaría que ellos por sí mismos se encontrasen en un semáforo de máximo riesgo de contagio. Rojo, estos municipios representan más del 60% de los casos totales en el Estado. Contagios, casos activos, hospitalizaciones y defunciones. Suspenderá toda actividad en antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casas de juego, casinos, boliches y billares, eventos sociales en salones de fiesta, bodas, bautizos, etc. Juegos mecánicos, ferias y electrónicos infantiles, eventos de cualquier índole masivos y centros recreativos, gimnasios, spa y clubes deportivos, centros religiosos, iglesias y templos. En restaurantes, restaurantes bar, cocinas económicas y demás que expendan alimentos para consumo en el lugar. 1. Solo tendrán servicio para llevar con presencia de una sola persona por familia o priorizar el servicio a domicilio. Y 2. El horario de cierre máximo será a las 18 horas. En los establecimientos para hospedaje. 1. Ocupación máxima al 25% de su capacidad y el hospedaje solo para quienes realicen actividades esenciales. 2. Las áreas comunes deberán permanecer cerradas, restaurantes, salones de fiesta, juegos infantiles, etc. 3. El servicio de alimento será solo para habitación. Y 4. Cumplir con los lineamientos de prevención y medidas de seguridad sanitaria de COVID-19 para el servicio de hospedaje. En plazas comerciales, tiendas departamentales, jugueterías y comercio de artículos no esenciales. 1. Se suspenden las actividades y se priorizará la venta a través de plataformas digitales. En mercados, tianguis y supermercados, 1. Aforo máximo del 30% de su capacidad. 2. Se permitirá la entrada de una sola persona por familia. 3. Se instalarán filtros sanitarios en los accesos. 4. No está permitida la entrada a menores de 5 años de edad. 5. Uso obligatorio de cubrebocas para mayores de 5 años de edad. 6. No habrá servicio de probadores, excepto calzado. Y 7. Cierre de establecimientos a las 18 horas. En centros y canchas deportivas y entrenamiento profesional al aire libre. 1. En espacios abiertos solo podrán funcionar para eventos deportivos profesionales a puerta cerrada. Y 2. En espacios cerrados no podrá haber ningún tipo de evento deportivo. Los salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas estarán suspendidos y solo podrán dar servicio a domicilio. Para los cinemas, autocinemas, teatros, museos y eventos culturales, balnearios, parques acuáticos, centros recreativos y pueblos mágicos, sus servicios estarán suspendidos. Este es el esfuerzo del gobierno del estado de Hidalgo y de su gobernador Omar Fayad a favor de tu bienestar y el de tu familia. Por lo cual, hoy solicitamos tu solidaridad y empatía. Gobierno del estado de Hidalgo Hidalgo Hidalgo